¿Qué son mis gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Estefan Prejos y hoy vamos a hablar de tableros compis para charizar, en este caso de Leonel, que obviamente cabe recalcar. Chicos, en este caso no tengo internet, por lo cual no puedo usar la página web para explicarte casillas, algunas casillas específicas, pero obviamente me las tengo que ingeniar, entonces he hecho la plantilla, la estoy grabando desde la pantalla de la Lacto, y así puedo ir explicándote poco a poco y que no se pierdan tanto la explicación. Bien, ok, tablero nivel 1, muy sencillo chicos, no lo he colocado porque se llena por completo, simplemente llenen todas las casillas, van a tener la energía 60 de 60, si eres 9 no lo sabes, y por eso ya vas a tener tablero completico a nivel 1, no hay que complicarse, muy sencillo. Tablero nivel 2, acá lo tengo, bueno, obviamente hay que colocarle Refresh, tanto para Inferno y también para aumentar el poder de Inferno con las casillas verdes que ven aquí. También le he colocado Refresh para Terra Temblor y para Vendaval únicamente porque me sobra la energía, por eso lo he colocado. Si tuviera más casillas sobre Inferno o para aumentar el poder de Inferno, obviamente se las colocaría, pero en el tablero nivel 2 no lo tengo. Y luego entonces tengo crítico, creo que si no me equivoco es crítico a la entrada o crítico después del Simmovie, no me acuerdo muy bien. Lo que hace es que cuando entres a la batalla vas a tener crítico y si es por lo contrario que no me acuerdo muy bien, entonces sería después del Simmovie. Y por último entonces tenemos llena barra por 6, o sea más 6. Cada vez que hagamos un Simmovie, la barra se va a llenar hasta 6 barras y está muy bien porque Inferno nos gasta 4 barras de movimiento. Ok, tablero nivel 3, Power Up. ¿A qué me refiero con Power Up? Que está enfocado únicamente en sacar el máximo potencial de Charizard cuando está en modo X. Obviamente porque le estamos colocando las dos casillas Power Up y Simmovie, o sea que le estamos aumentando el poder del Simmovie. Y adicional tiene tan quema compi impulsor, que cuando el objetivo está quemado el movimiento compi va a ser mucho más fuerte. Obviamente Inferno quema cada vez que pega y también entonces le tenemos la otra casilla amarilla que es quemadura impulsora, que aumenta el poder de los movimientos sencillos del Charizard cuando el objetivo está quemado. O sea que va a ser muy potente cuando el objetivo esté quemado tanto para los movimientos que como el compi. También le hemos colocado a la casilla llena barra porque como no vamos a tener llena barra para Inferno, vamos a necesitar una que otra opción para aumentar o llenar las barras para que no sea tan dependiente de otro support. Lo he colocado de esta forma las casillas azules porque estas que ven aquí en la esquinita es más ataque, 5 puntos de más ataque, lo que compensa mucho que no tenga casillas de Inferno activadas. Por esa razón lo he armado de esta manera, ya si lo quiero colocar por Vendaval o por Terremoto es opción de ustedes, pero yo me he ido por las casillas azules que me aumentan más ataque. Y luego entonces por último tenemos el tablero level 3 Inferno y este va a tener tres formas diferentes de armarlo. ¿Por qué? Quemadura compuimpulsora y quemadura impulsora para aumentar el poder de Inferno o de cualquiera de los movimientos cuando el objetivo esté quemado. Y adicional le he colocado entonces un llena barra o un refresh para Inferno y aparte he aumentado un poquito el poder de Inferno porque era lo que las casillas me dan. Tanto el tablero nivel 3 Power Loop como el tablero nivel 3 Inferno, los dos me quedan 60 de 60. Completí codos, lo cual me indica que son muy buenos tableros que te van a funcionar en batalla. Ahora bien, ya si vas a una batalla donde quieres que sea de tipo Terra Temblor, por ahora no te lo puedo poner porque no tengo internet, pero simplemente llena las casillas de Terra Temblor, perdón, de Terremoto. Y bueno, le puedes colocar, no sé, una casilla que aumenta, la casilla de María que ves acá arriba aumenta la velocidad con cada ataque que tenga Charizard. Por otro lado, si le quieres poner Full Vendaval para un, no sé, un rival en el combate de campeones que sea de tipo Volador, le pones las tres casillas de Vendaval y el punto es que es muy versátil. Puedes armar tableros tanto para Terremoto, como ves aquí Inferno, y también para tipo Volador con Vendaval. Pero el más recomendable a mi opción o a mi parecer es el tablero nivel 3 Inferno, muy independiente, tanto llena barras, muy poderoso y no va a depender tanto de que un support lo esté apoyando. ¿Ok? Eso es todo chicos, un video muy corto porque no tengo internet y obviamente necesito presentarle algo al público que me lo está pidiendo. Así que nada, sigamos creciendo y espero que te haya gustado esto. También espero que te haya gustado el video Gachan, gasté 60k y todavía sigo adolorido, sigo adolorido. Pero nada chicos, sigamos avanzando y disfrutando de este juego. También no olvides suscribirte a mi canal. Chau.